Concentración, serenidad, pericia, análisis, comunicación, trabajo en equipo, asertividad, racionamiento abstracto, racionamiento espacial, son algunas de las características que debe tener un controlador de tránsito aéreo. Bienvenidos a nuestro canal de aviación, My2Plane. En 1920 se prestan los primeros servicios de control de tránsito aéreo en un aeropuerto en Londres. En 1930 se construye la primera torre de control en Cleveland en Estados Unidos y en 1935 también construyen el primer centro de control en Estados Unidos. Sin embargo, en este video no hablaremos de la parte técnica o de la parte operativa. Vamos a dejar una lista de reproducción con todos los videos que hemos creado de estos temas al final de este video. De paso, los invito a que se suscriban a quienes no lo han hecho. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Por favor, compartan los videos, los comentan, le dan like. En este video hablaremos de algo que me preguntan mucho también en mis redes sociales y es cómo se llega a ser controlador aéreo, cómo se llega a ser controlador aéreo de un aeropuerto internacional. Por allá en el año 2007 yo me presenté una convocatoria que publicó el Centro de Estudios Aeronáuticos, el CEA. El CEA es una dependencia de la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil es la que se encarga de regular toda la aviación civil aquí en Colombia. En esa convocatoria uno presentaba unos documentos, si aprobaban los documentos pasaba a hacer unas pruebas psicotécnicas, si pasaba estas pruebas pasaba a hacer una entrevista bilingüe y si pasaba la entrevista terminaba en unos exámenes médicos. Al cabo de todo ese proceso, si uno cumplía con todo, podía acceder al curso básico de aeródromo. Hoy en día se llama tecnología en gestión de tránsito aéreo que igual lo presta del CEA, nuestra alma mater a quien quiero muchísimo. Voy a dejar en la descripción del video el link para que accedan a la página del CEA y puedan ver la oferta académica que ellos tienen en este momento. En ese momento, en ese entonces, en el 2007, uno estudiaba 10 meses, 7 meses de materias teóricas. Nosotros vimos unas 35 o 40 materias. Meteorología, navegación, comunicaciones, fraseología, inglés, procedimientos, contingencias, emergencias, coordinaciones, muchas materias. Al cabo de esos 7 meses de toda esa teoría entrábamos a una simulación. La mayoría de controladores que trabajamos hoy en día, en Colombia al menos, empezamos en una maqueta. Unos gratos recuerdos. Era muy divertido, pero era con toda la seriedad. A pesar que parecía un juego, se tomaba con toda la seriedad y uno ahí entendía cómo era todo el escenario de un aeropuerto. Posterior pasábamos a un simulador 180 grados, el cual podíamos terminar de desarrollar todos estos conocimientos. Era un proceso muy, muy riguroso, muy interesante, en el cual uno aprendía toda la base teórica y práctica para poder ser controlador aéreo. Al cabo de este proceso, y si se cumplía satisfactoriamente, nos graduábamos como controladores de tránsito aéreo. Una vez graduados, al poco tiempo, nos nombraban en algún aeropuerto del país, algún aeropuerto con baja densidad de tránsito. En mi caso, yo empecé en el aeropuerto Antonio Nariño, que sirve a la ciudad de Pasto, al sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Ese aeropuerto tiene una baja cantidad de tránsito, tiene pocas operaciones aéreas. Para nosotros una operación aérea es un aterrizaje, otra operación aérea es un despegue. En ese aeropuerto, que tiene baja cantidad de tránsito, pero es una escuela muy buena en cuanto a meteorología. Pasto reúne muchos fenómenos meteorológicos. Tiene ceniza volcánica por el volcán del Galeras, tiene vientos fuertes por todas las condiciones donde está emplazada la pista, tiene condiciones de niebla, entonces hay baja visibilidad y eventualmente se cierra el aeropuerto. Es un aeropuerto muy interesante y muy retante para los pilotos y para los controladores aéreos. Durante ese proceso se adquiere la licencia de controlador de tránsito de aeródromo, la cual nos da el aval la licencia para controlar el aeropuerto. Yo estuve en el aeropuerto de Pasto tres años y medio. Durante ese proceso hice la solicitud para ser trasladado a un aeropuerto de mayor categoría. En mi caso yo solicité el aeropuerto internacional Eldorá. Si la solicitud de traslado es aprobada, uno llega al aeropuerto que solicitó. Cuando yo llegué en el año 2012 a Bogotá, para mí fue un sueño hecho realidad, pero entendí el reto que iba a empezar. Con decirles, yo llevo 13 años como controlador aéreo y hasta ahora voy en la mitad del camino. Ya les voy a contar por qué. Cuando uno llega a la torre de control, empieza en la posición de autorización. Esa es la base teórica y la posición teórica de toda la torre de control. En esa posición se autoriza a los aviones a salir, no a despegar, sino a salir en unas condiciones determinadas. Y uno debe estudiar muchísimo. Por ejemplo, hay un documento que se llama el AIP de Bogotá, que nosotros lo tenemos que leer y estudiar y no más tiene un poquito más de 100 páginas. Y eso entre varios documentos. Una vez el entrenamiento en la posición de autorizaciones, uno queda habilitado para trabajar ahí. Al cabo de un tiempo, uno pasa a la segunda posición de control, que se llama control de superficie, que es la que controla todos los aviones dentro del aeropuerto. Los que están parqueados y van a la pista a despegar, los que aterrizan y van a parquear. Es una frecuencia. Nosotros trabajamos por radio. Es una frecuencia aeronáutica bastante exigente donde uno tiene que generar mucha pericia, mucha agilidad y mucho cuidado. La base teórica es la que uno trae autorizaciones. Después de esto, uno pasa al control local, control de aeródromo o controlador de torre, que se encarga de los aterrizajes, los despegues y el espacio cerca al aeropuerto. Recordemos que en Bogotá hay dos pistas, la pista norte y la pista sur. Y al cabo de ese proceso, uno pasa a ser encargado o supervisor de torre de control, que es quien se encarga de la parte tanto administrativa como operativa de los turnos. Ese proceso a mí me tomó cinco años para lograr todas estas habilitaciones en la torre de control del Dorado. Durante ese tiempo, yo también hice dos cursos de convocatoria interna que se llama curso de control por procedimientos, que controlamos los aviones a través de tiempos y de puntos que ellos van cruzando y nos van notificando. Y curso de control radar, que se controlan las aeronaves a través del radar, que también lo hemos visto en algunos videos. Yo ya cumplí esos cursos y yo ya puedo trabajar autónomo en una de las posiciones del centro de control de Bogotá. Mi camino todavía es largo, todavía me quedan varios años para poder ser autónomo en diferentes posiciones de control del centro de control de Bogotá. Si se quiere un objetivo es llegar a ser supervisor del centro de control de Bogotá, el cual se encarga de administrar durante los turnos todos los aeropuertos de la región de información de vuelo de Bogotá. Es una posición y es una autoridad de muchísima responsabilidad. Eso en la parte operativa, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, los pilotos que acumulan 30 años de vuelo, 30 años volando, tripulantes de cabina o controladores aéreos que pueden llegar a sumar 25 o 30 años de experiencia, no garantiza eso que nunca vaya a pasar nada. La experiencia quizá da las herramientas para administrar diferentes escenarios, pero no garantiza que no vaya a pasar nada. Es por eso que siempre estamos en constante actualización. Como les decía él, por ejemplo, el documento AIP lo actualizan cada tres meses y tenemos que estudiarlo. Tenemos cursos de actualización de nuevos equipos, de nuevas tecnologías, cursos recurrentes. Y todo eso lo hacemos porque la profesión no lo exige y lo necesitamos para controlar sus vuelos. Cuídense mucho. Un abrazo de corazón. La saluda Amaito Plain.